Así que estás en casa. Puedes trabajar en el hospital otra vez, que tenemos drama. Eso es bueno, supongo. Verduras, ¿cuántos días quedan? Cuatro días, ok. Nevera, ¿cuántos días quedan? Nada te llama la atención, nunca lo sabremos. Estudiar o ver a ver si hay enlaces sociales in the night. En la ciudad. La tía de la frente, no sé si sube su nace social. Yukiko, definitivamente sería útil quedar con Yukiko porque aún no sube. Bichos, definitivamente es útil. Con Yukiko sería bueno quedar porque el siguiente nivel, y creo que Yosuke está ahí en las sombras. Y también sube de nivel, si quedamos con él por la noche y luego por el día. Y la enfermera ahora mismo no mejorará. Aunque tengo a Incubus, que es de su arcana. O sea que tal vez. Tarde, muy tarde. Se me empanó. También se puede leer, también se puede estudiar. Una mariquita y un grillo de estos. Gato. También podemos acariciar al gato de forma aleatoria. Muchas cosas que hacer. Yosuke, Yukiko, enfermera. Voy a mirar si sube o no la enfermera, pero supongo que no. Supongo que será de dos veces. La enfermera sería lo más normal. Es lo más normal, generalmente. Sobre todo he llegado a cierto nivel. Esta tal vez se pueda quedar. Tu relación con Sayoko sientes que no va a mejorar. O sea, enfermera no sube, pero puede que en dos veces. Y revisar los enlaces no vale de nada porque no te dicen si van a subir o no. Acariciar un gato al azar. O sea, Yukiko. Yosuke, gato al azar, estudiar, leer. Muchas cosas. Aquí te dice cuando sube a diferencia del 3. Mentira. O Dojima, también. Que no sube esta vez, pero seguramente la siguiente. Aquí no te lo dicen los enlaces sociales porque lo miramos la otra vez. Por ejemplo, Yosuke. Detalles. Yosuke todavía está deprimido por Saki Senpai. El hijo del manager de la tienda de Yunes en Inaba. Me dice nada. No me dice si va a subir. No me dice nada. Esto mirarlo es inútil totalmente. Y ya digo, Dojima tampoco sube, pero tal vez sea una situación de subir en la siguiente a esta. También podemos estudiar o leer. Que hay un libro casi terminado. O Lamer al gato. Lamer gatos. Y guardar todas las veces que se puedan. ¿Qué hacemos? Cuando hablo con la persona en cuestión me lo dice, pero no por la noche. No por la noche, por el día sí. Dojima puede que suba a la siguiente, a esta. Es la cosa. También podemos estudiar. Que es que los exámenes vienen ya. Ya es viernes. Ya empieza a dar un poco de miedo. En la nevera no había nada. Lo miré antes de salir de casa. ¿Gato? Uy, esperar. ¿Qué es esto? Hey, soy Kou. ¿Quieres estudiar juntos el próximo domingo? Traeré a Edeizuke también. ¿Te parece bien? Tenemos planes para estudiar el domingo. Es estudiar, pero me fío de estudiar con gente en un domingo. Porque esto, esto me lo perdí. Vamos a Lamer al gato, pero pregunta. ¿Qué nos ha salido? El gato. La Lameremos. ¿Quedamos con Kou y Daizuke para estudiar? Su enlace social ya está para subir. Así que tal vez me llame otra gente para estudiar. Tal vez. O tal vez para perder el tiempo por ahí en lugar de estudiar. Pero tal vez. No lo sé. Honestamente creo que no subí a la habitación en época de exámenes. Si tuve que subir. Pero no recuerdo ninguna llamada de este estilo. Esto es nuevo para mí. Los deportistas ya van a subir. Entonces a lo mejor me llama otra gente. Es quedar con él o no quedar con él. La última vez que quedamos con ellos nos dieron algo ya, pero... Se puede quedar con más gente, no solamente con Daizuke y Kou. No sé por qué están tan entusiasmados. ¿Quedamos con ellos sí o no? Veo muchos sís. Así que venga, sí. Quedamos. Está bien, no te olvides. El domingo tenemos planes para estudiar. Espero que se apunte más gente. Porque así subirán varios enlaces sociales. Vamos a lamer gatos. Pero tenemos una reunión de estudio de emergencia el domingo. Venga. Gato. Acariciar gatos aleatorios. Aunque creo que es el mismo gato que le di el pez. Si quieres más peces no tengo. Sí tengo, pero no tengo. ¿Le acariciarás al gato? Acariciar gatos. El gato se ha... Te ha visto. Se ha dado cuenta de que estás. ¿Le rascas? En realidad parece que quiere atención. ¿Quiere que le des atención? ¿El tiempo pasarás si juegas con el gato? ¿Pasarás tiempo con el gato esta noche? Que sí, que sí. Hay que estudiar para los exámenes. Pero también puedo jugar con un gato al azar. Decías pasar tiempo jugando con el gato. ¿Has intentado comunicarte con el gato? Bien. ¿Tu expresión ha aumentado? ¿Interactuar con el lindo gatito? Te ha calmado y te ha dado un sentimiento de gentileza. Tu entendimiento ha aumentado. Creo que sube esas dos estadísticas. No sé si son al azar. No sé si hay otras estadísticas que subir. Pero es un día de lluvia. Así que estudiar hoy va a ser cojonudo. Eh, Anime-kun. Buenos días. Ey, ese tipo al que la policía perseguía... Me pregunto cómo será. ¿Cómo va la investigación? No puedo... Dejar de preocuparme sobre ello. Hablando de cosas de las que preocuparse. Tenemos los test la semana que viene, lo sé. Pero no puedo estudiar cuando estoy pensando en la investigación. ¡Céntrate! Yo no estudio, de todas formas acaricio gatos. Pero sí, el gato sube dos estadísticas. Lo que no sé si son al azar o qué pasa con el gato. Pero bueno. ¡Céntrate! O no estudio, de todas formas yo no estudio. Aprendo por inspiración divina. Y tenemos que ver a la chica del tejado otra vez, una vez más. El problema es que no puedo porque no está lloviendo y no va a estar en el tejado hoy. Ah, sí. ¡Céntrate! Ah, supongo que tienes razón. ¿Cómo se supone que voy a discutir con eso? No, esto no era una cosa para discutir. Una cosa para que estudies, cojones. Ah, la que faltaba para el duro. Y esa es nuestra lección sobre las guerras Saxon. Sajonas, supongo. Que Carlomagno trajo durante las... Que Carlomagno emprendió, digamos, durante el... Los... El siglo VIII y IX. Hablando de Carlomagno. El rey de corazones... En una barja de cartas se supone que está modelado a partir de él. El rey de corazones tiene una característica que los otros reyes no tienen. Me pregunto si alguno de vosotros sabéis cuál es. Bueno, anime, por favor, levántate. Esto me encanta. Vamos a hablar de Carlomagno. Pero en lugar de hablar de... Carlomagno, vamos a hablar de cartas. Y esto es lo que va a entrar en el examen, por si tenéis alguna duda. Dime qué hace al rey de corazones que sea distinto de... Los otros reyes o una baraja de cartas estándar. No tiene... Mostacho. Tiene un hacha. Tiene la boca abierta. O está mirando a la derecha. No tiene bigote. Creo que es el del bigote. Has dado la respuesta que crees que es correcta. ¡Ajá! ¿Te das cuenta de los detalles, anime? Eso es cierto. Tal vez te acordabas de forma... Porque sí. Sí, el rey de corazones es el único que no tiene bigote. Ehm... 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 En... Allá entonces jugaban las cartas... Vale. Por aquel entonces jugaban las cartas... Las cartas de juego... Se hacían de la misma forma, con los mismos métodos que los libros. Ehm... Grabándolos. Se dice que la mano de uno de los... Del encargado se escurrió. Y como resultado, por error... El... La púa esta que utiliza, vamos, como se llame... Le afeitó el bigote. Desde entonces ese diseño se ha vuelto... Común. Y por ello el rey de corazones no... Simplemente se dibuja sin bigote. No es un gran ejemplo de cómo un pequeño... Error puede... Abrirse paso en la historia... Nunca sabes... Dónde están esos... Nunca sabes... Dónde te llevarán... Dónde... Ok. Nunca sabes dónde esos pequeños... Errores, tal vez... No sé... O... Bueno, da igual. Esos pequeños errores que haces en... Tus... Hojas de respuestas te llevarán al... Acabarán en el futuro. Te... Te llevarán al futuro. Haz la respuesta correcta. El caso es que hemos perdido un tiempo valioso. Bien. Gracias, Carlos Magno. Tu conocimiento ha cambiado. Has pasado de experto a profesor. Literalmente podíamos dar clase en lugar de estos mamarrachos. Joder. Estos pequeños detalles. Qué maza. Las clases han terminado por hoy. Hemos llegado a nivel 4. Estudiar mañana va a ser casi inútil. Pero bueno. Nivel 4 de un máximo de 5. El nivel 5 sabemos que tarda mucho en subir. Pero... Sin prisa, gente. Es... Los estudios van bien. No tiene más remedio que esperar hasta que progrese la investigación y eso. Y supongo que la gente querrá ir a... La mazmorra... O estudiar. Yosuke. Yo. Hey, tío. Esa es la época del año. ¿Quieres estudiar juntos? Queremos estudiar juntos. Hmm. Ojalá los test desaparecieran de la faz de la tierra. Anime Con. Tal vez podrías tutorizarme. Gente va a querer estudiar. Literalmente los exámenes son dentro de dos días. Así que... Podemos hacer de tutor de la gente. O ir al váter. Y estás plantando cosas en el jardín. Y te has encontrado una pieza inusual de papel. Papel maldito. Estupendo. Antes de nada vamos a ver quién más quiere. Porque a lo mejor va a ser otro día... Aunque tengamos el... Los estudios al 4... Es una forma de subir el enlace social de forma pasiva también. Hay algo dentro de la... De esto. Y dice esto en economía familiar. Arroz. Guay. Arroz Segaki. Significa lo que signifique. Podemos a lo mejor estudiar con Yosuke, con Chie o con Kanji. Tiene pinta de que quiera estudiar. Anime Senpai. Tengo que decirte algo hombre a hombre. Podrías tutorizarme. Y por algún motivo Yukiko no quiere estudios. Estudios. Riese deja el botón. De verdad, en serio. Te vas a meter en problemas. Y Capitán Sonrisas. Tú tampoco. Está lloviendo y eso, eh. Está lloviendo, eh. Cuando lleve papá dice que... Papá hace las entregas. Así que se supone que tengo que vigilar la tienda, pero... No apetece. Me voy a quedar aquí hasta que sienta que estoy preparado. Lo siento, no tienes que escuchar eso. Maravilloso. No hay nadie medio normal en este instituto. Nuevos libros. Mierda, no me lo recordéis. Que eso es dinero que... El próximo día. Está lloviendo y no me apetece. No tengo dinero para comprar los nuevos libros. Tengo 19.000 pavos. A lo mejor hace falta ir al hospital de emergencia para un poco más de dinero porque cuestan pasta. Voy a echar un vistazo, pero en contra de mi voluntad. Me voy a mojar para ver que va a ser todo demasiado caro. Va a ser de presión doble. Y todo por culpa del tío de los gatos. Parece que ha llegado un nuevo libro. Hombre de historia. 1200 yenes. Vale, no es tan caro. Mierda. Hombre de historia y... Plantar en casa, vamos. Esto sería jardinería del hogar. Los necesito los dos, definitivamente. Y hombre de historia es de la saga del increíble Khan. Para subir el coraje. O sea que definitivamente es útil. Aparte que me he leído los dos primeros y estoy ya con la historia entusiasmado. Y no voy a poder coger bichos porque llueve. Opciones. No puedo completar la misión del zorro. Está lloviendo. No está la chica en el tejado. Pescar. Estudiar con alguien o pescar. Yo creo que son mis únicas opciones. No puedo trabajar porque está lloviendo. No puedo nada porque está lloviendo. Los días de lluvia son así. Podría mirar Yunes. Que no se me ha ocurrido esperar. Está lloviendo no tiene frase, eh. Estaba comprando para la cena. La lechuga era barata así que lechuga, 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 lechuga. Estupendo, bien por ti. No puedo trabajar. Podría pescar o estudiar con alguien. Estudiar con Yosuke, con Chie, con Kanji o por mí mismo. Vamos a hacer una cosa. Voy a Yasogami. Ir decidiendo. Vengo en un minuto. Podríamos ir ahí ya también. Se me ha olvidado decirlo. Ya he vuelto. Pero es que tenía que coger otra Coca-Cola porque... Esto pinta largo. Porque me gustaría llegar al cierto punto en la historia. Así que eso. Los exámenes, lo bueno es que van a adelantar una semana. Ok. Ahora sí. ¿Qué hemos quedado? Estudiar con Chie la mayoría. Podríamos, ya digo, ir ahí ya también, pero... Estudiar. Pues vamos. Que ya digo, estudiar de más, pero bueno, el nivel 5 cuesta más subirlo. Espero tener nivel 5 para la siguiente ronda de exámenes. Ojalá los exámenes de desaparición de la faz de la Tierra están libres y vamos a estudiar. Pues eso. Vamos a la biblioteca. ¿Has estudiado con Chie? ¿Has estudiado con Chie? Y la frase creo que es la misma. Así que casi es como se hace. Primero este paso y luego esto. Y entonces así, ¿verdad? Lo entiendo. Lo entiendo. Gracias por ayudarme, Anime-kun. Has sido capaz de estudiar más, aliándote con Chie. Tu conocimiento ha incrementado un huevo y has leído métodos expertos de estudio, tu conocimiento aumenta y tu relación se va a volver más cercana pronto. Guay. Estupendo. Niveles a casco porro. Bienvenido de vuelta. Nanako no sube de nivel pero es un caso definitivamente en que suben dos veces. No está lloviendo así que no deberíamos ir a pescar. De todas formas aún me quedan peces de la última vez. Así que eso es bueno. Podríamos... No. Estudiar ya ni siquiera lo dejo como opción. Mañana vamos a perder el día estudiando con los deportistas. Así que estudiar ya no merece la pena. Podemos. No sé lo que podemos hacer. A lo mejor hay alguien por la noche para subir el nivel pero vamos a cazar bichos. Podemos leer definitivamente. Tengo más libros que se están acumulando que ya es ridículo. Y podemos hacer un modelo que nos dio el tío ese loco de no sé cuál misión. Le he dado tarde pero que le vamos a hacer. Mariquita y un grillo. No, un locus de estos como se llame. Podemos. Sonrisas. Que no recuerdo si subía o no su enlace social. Pero tampoco tenemos muchas opciones. No pienso estudiar más. El nivel 4 lo hemos alcanzado. No hace falta más nivel ahora mismo. No hace falta. Estudiar. Por estudiar es totería. Que estamos estudiando aquí de más. Que están aquí que le van a subir el sueldo a los profesores gracias a nosotros. Pues que le den. No se lo merecen. Trabajo ahí hoy no. Podemos quedar con el capitán sonrisas o leer. O hacer un modelo. O quedar con Nanako que a lo mejor sube en dos veces. Quedas una vez no sube pero la siguiente sí. Así que esas son las opciones. O acariciar al gato de forma aleatoria otra vez. Ahora hay más gatos. Es inquietante. ¿Estaban estos dos gatos de arriba antes? Creo que no. Estudiar de más y después usar este. Nada de eso. Vamos a leer. Una cosa antes de nada. Vamos a poner las cosas en la estantería por cierto. Doji me ha dado una estantería. ¿Qué haces con ella? Vamos a poner las cosas. Porque tengo un moñigote de estos y tengo un muñeco de Jack Frost. Que es más importante y por eso va en el medio. Porque es Jack Frost. Espérate un momento. Admirar el modelo de Jack Frost. ¡Wiii! Es adorable. Estupendo. ¿Nanaco subirá fijo después? No lo sé. Pero más gente ha dicho leer. Así que que le den. A ver. Tenemos un libro a punto de completar. Que deberíamos completar. El problema es que es inglés hecho fácil. Que tampoco nos hace súper falta porque no trabajamos nunca traduciendo el inglés. Pero bueno. Por completarlos. Métodos de pesca expertos merecería la pena también. No hay mucha prisa pero eventualmente. Cazar bichos. Termina de leerlo para ser capaz de cazar más bichos. Es relativamente importante. Jardinería en casa. Termina de leerlo para hacer que las verduras crezcan un día más rápido. Útil. De cierta manera. Porque casi nunca las atendemos para que suban de rapidez. Yo creo que deberíamos terminar inglés hecho fácil. Por dejarlo terminado. Que si no la ventaja no nos vale para nada. Ya hemos perdido dos días haciendo nada. Perdemos tres. Y tampoco nos sirve para nada. Pero perdemos tres días que mola más. Decides continuar leyendo inglés hecho fácil. No te acuerdas de una mierda de lo que leíste la primera vez porque fue hace un huevo. Una colección de ejemplos ilustrados. De conversaciones típicas. En situaciones comunes. Desde buenos días a buenas noches. Te preguntas cómo de útil te será esto mientras vivas en Inaba. Has terminado de leer inglés hecho fácil. De hecho tenemos clases de inglés en el instituto. Creo que no. Sientes que tu expresión aumentará más rápido. Vale. Sirve para subir expresión. Cuando traduzcamos en inglés subiremos expresión mejor. O sea que puede ser útil. Deberíamos traducir alguna vez. Si queremos expresión. Permitiéndote ser más eficiente cuando hagas... Traducciones. A ver. Necesitábamos expresión para otro de los trabajos. Que era tutor. Así que no sería una idea estúpida traducir. Tienes el día libre de la escuela. Te preguntas cómo va la investigación de la policía. Todo lo que puedes hacer es esperar sus resultados. Pero llevamos una semana. La policía investigando y nos atrapa al asesino. O sea que va bien. ¿Recuerdas prometer que te ibas a encontrar con alguien hoy? Deberías darte prisa. Pero expresión. Traducir la expresión eso es bueno. Vamos a estudiar. O algo así. La esta de comida. Mira esto anime. Le pedí las notas a Daisuke por esos días que estuve ausente. Aquí está una que me dio. Y justo en la cabecera pone álgebra 1. Tío. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que superamos álgebra 1? Y aprende cómo deletrear, cómo escribir. ¡Ey! ¿No me pidas las notas y luego te vas a quejar sobre ellas? Vale, la próxima vez lo sabré mejor antes que pedirte nada. Estoy preparado para todos los test, para todos los exámenes excepto en matemáticas. ¿Eres bueno en matemáticas anime? Puedes contar conmigo. Soy alérgico a las matemáticas. Pregunta. ¿Hemos dado matemáticas en el juego este? Yo creo que no. ¿Tenemos profesor de matemáticas? No. Claro que en el 3 era historia de las matemáticas, que es casi peor, pero... Yo juraría que no nos da matemáticas nadie, pero... Puedes contar conmigo, o soy alérgico a las matemáticas. ¿Tenemos profesor de matemáticas en el juego este? ¿Y quién es? ¿El tío ese de los pelos? No. El del moñegote tampoco. No nos da nadie matemáticas que yo recuerde. Qué cosa más ridícula. Seremos de letras, supongo. Y bueno, sí. Esto es porque puedes contar conmigo. Es... Chiste malo. Chistaco. Es tan malo que no lo había visto. El profesor de matemáticas es el monigote solo. Tal vez. O sea... Podría. ¡Ah, no! No. El profesor de educación física también era de literatura o algo así, pero no de matemáticas. ¿O sí de matemáticas? No sé. O de inglés. Era de inglés. El profesor de... El profesor de... El profesor de... De deportes es el de inglés también. Porque sí. Creo que no hemos dado inglés tampoco nunca. Soy alérgico a las matemáticas. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¿Tú también? Tal vez nos separaron al nacer. Y... A uno le cambiaron el pelo. ¡Hey! ¿Puedes tener esto entonces? Con un poco de suerte te ayudará. ¡Oh! Has obtenido... Poliland. Supongo que... La tierra de los... Polinomios. O algo. ¡Un libro! ¡Mejor! Más libros. Venga, sea por libros. Olvídate de las mates. Eh... Necesito un montón... Con lo que necesito un montón de ayudas con... Historia del mundo. Física. Inglés. No tienes... Remedio. Daisuke no tienes esperanza. ¡Hombre! Enlaces sociales. ¡Oh! ¡Ey! Chicos. ¿Vais estudiar todos? ¿Crees que podríamos unirnos? ¡Oh! ¿En serio? Por supuesto. Cuanto más mejor. Muchas gracias. Por supuesto. Sin problema. Eres uno de esos... Chicos que está en el club de fans de Yukiko. ¡Wow! ¿Qué? No, no es nada por el estilo. No te preocupes. Solamente le pediré a Anime-kun que me ayude. Sí, yo también. Gracias Daisuke, supongo. ¡Ey! Esperad un momento aquí. ¡Oh! Parece que va a ser un día entretenido. Mira, a lo mejor subo con Yukiko también. Sientes que tu relación con Chie va a aumentar pronto. Lástima si lo sé. No ha estudiado ayer con ella. Una pérdida de día. Podría haber estudiado con Yosuke y hubiera aumentado también seguro dos. Pero bueno. Has pasado tiempo momentos preciosos con el equipo. Con la gente. Bienvenido de vuelta. Yukiko... O sea, joder Yukiko. Nanako probablemente suba de nivel en dos veces. Pues... ¿Las verduras cómo van? Dos días. No merece la pena. Nada. Te da más atención en la nevera. Y ahora... Seguir leyendo. Mirarse enlaces sociales in the night. Hit. O por lo menos que suban en dos veces también. Adachi dirá tonterías. Yukiko. Puede que suba su enlace social. Pero no me ha puesto específicamente la frase de va a subir. Así que a lo mejor no sube. Tengo personas de su arcana, ¿verdad? Y tengo que comprar en... También. Tengo que comprar. También. Pero Yukiko no estoy seguro de que vaya a subir. Después de todo. Porque con Chie me lo han dicho específicamente. Va a subir. Pero con Yukiko no. Lo cual es raro. Traducir o hacer sobres. También es otra idea trabajar. He intentado anticiparme nada. Tal vez no debería. Por lo menos... Cazo más si no me anticipo. Si tienes al club de fútbol en lugar de baloncesto... El enlace social sigue siendo con Kou y Daisuke. Pero... Desde el punto de vista de Daisuke. Es totalmente distinto. Es el enlace de Daisuke. Pero por algún motivo siempre participan los dos también. También podemos trabajar y ver a estos, es verdad. ¿Cómo vamos, pandillas? ¿Cómo estamos? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Están todos. Podemos trabajar aquí, que no trabajamos aquí nunca. Por Dios, que esto me sube la estadística que queramos. Pero bueno. Yo digo como idea. Pero antes de nada. Antes de que cometamos una locura y un pecado capital. Que hay una semana de exámenes. No sé si entendéis lo que significa que hay una semana de exámenes. Lunes y martes no va a haber oportunidad. Hay que comprar. ¿Te das cuenta que no has comprado nada? Vamos a comprar con el dinero que no tengo. Y que cada vez es más caro. Escucha la canción gritantemente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos, bienvenidos al link. Las increíbles comidas de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comidas de Tanaka. El show de teletienda que retransmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea satisfactoria a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos que estarán disponibles durante tres días. Un traje lila. Un traje que rechaza los rayos. Probablemente. ¡Oh Dios mío! No me puedo creer su incredibilidad. Añadiremos dos caramelos gigantes que no sabemos cómo deshacernos de ellos a estas alturas. A tu traje lila por el bajo precio de 20.800 yenes. Que creo que no tengo. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. Un escudo diamante. Dos de hecho. Despídete de tu pantofobia. Sea lo que sea. Además de eso añadiremos seis sopas pesadas. A tus escudos de diamante por sólo 8.800 yenes. Escudo diamante es aumentar defensa a todo el equipo durante tres turnos creo que es. Estos productos son tan populares que solamente podemos permitir un pedido por persona. ¿Cuál de ellos te gustaría comprar hoy? Tengo 14.377 yenes. Y aunque definitivamente el traje violeta me gusta y es útil de narices, sólo puedo comprar este así que no hay más opción. No tengo dinero para el otro. El juego este es caro. Te sacan los cuartos por todas partes. Hemos vendido nuestro stock entero. Muchas gracias a todos los participantes. Opciones que os den por culo darnos todo vuestro dinero. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti y se acabó el programa. Hace falta... El juego se espera que farmes en ciertos días en lugar de solamente un día. Y que consigas más dinero de otras formas. Pero como soy pobre... No podemos aguantar un Tanaka más. Y vamos a pasar una semana entera de exámenes. Hasta el próximo domingo. Me cago en, no tengo dinero. Opciones que no he mirado. La nevera. Nada te da más atención, menos mal. Nanako, en la siguiente vez tal vez suba pero no es seguro, no es seguro. Que conste. Si os metéis en un marrón es culpa vuestra. Acariciar gatos. Antes de los exámenes. Aquí no hay mensajes que te dan 5 millones. Es caro, al final. La misma. Derrotar al mamarracho. Hablar con Yukiko porque a lo mejor sube la próxima vez. Que creo que es que no. O sea, que no esta, sino que la próxima. O sea, que tendría que quedar con la noche por ella. O sea, por la noche con ella. Y... ¿Qué más? No me acuerdo. Mierda, y él no... Estúpidos exámenes me fastidian la rutina que tengo ya montada. Podemos trabajar, podemos leer libros nuevos que tenemos. De hecho, me acaban de dar un libro nuevo probablemente de matemáticas. Chie estaba ahí atrás, Chie va a subir de nivel. No merece la pena quedar con ella por la noche. Así que eso, ¿qué hacemos? Y hoy no trabajo, ¿verdad? No. O trabajar en la tienda, o trabajar traduciendo, escribiendo, haciendo sobres, haciendo el mono... Al bar a trabajar... Yukiko subirá con los exámenes, de eso nada. Tal vez. Es verdad, cuando ven las notas la gente sube. Tal vez. No estoy seguro si Yukiko es una de esas. Pero bueno. Al bar, venga, vamos al bar. Y la cosa es... Trabajar. ¿Con quién? Vamos a trabajar hoy. Que las propinas son buenas. Entonces cuento contigo. Decides trabajar a tiempo parcial limpiando platos. En silencio limpiaste la pila de platos. Aumenta la diligencia. ¡Guau! La diligencia a nivel 4 también. Estupendo. ¿Por qué tiene un cuadro de una foto de sí misma? ¿Con quién hablamos? Has terminado de limpiar los platos. Así que deberías encargarte de los vasos vacíos. ¿Cuál vaso de cuál de los clientes vas a coger? El aparentemente valiente hombre viejo. Subir coraje. El trabajador con aspecto inteligente. Subir inteligencia. El hombre hablador. Subir expresión. O el joven... ¿Cuál me falta entendimiento? El joven... Como que habla entre dientes así que... Expres... No, pero... Valentía. O sea, coraje. Inteligencia. Expresión. O entendimiento. ¿Con quién? Hablamos. Si no hablo al azar. Alguien ha dicho el viejo, pero ya. Nadie además ha dicho nada. Y el de expresión. El primero o el tercero. Expresión. Cuando vas a coger el... El vaso del hombre hablador. Empieza a hablar y hablar. Pasas algo de tiempo escuchando lo que tenía que decir. La expresión sube. Has conseguido dos mil yenes de tu trabajo limpiando platos. No es lo más... La mayor cantidad de dinero del mundo, pero bueno. Hoy había muchos parroquianos. Así que recibes una paga extra. Además de tu paga. Otro dos mil yenes. Cuatro mil. Pues casi ha merecido la pena. Casi lo mismo que trabajando en el hospital. Y además subimos dos estadísticas. Entendimiento... O sea, sí. No. Diligencia y expresión. No está mal.